Estas semanas te ha sacado el ancho para tu matrimonio. Y no solo es el matrimonio y la fiesta, también es la noche de bodas en el mejor hotel. La luna de mil en Máncora, ¿no? Sí. La voy a tratar como una reina, Pepe. No va a haber forma de que recuerde a... No, no lo menciones. No lo menciones. Ya fue, hermano, ya fue. Ay, qué bueno que se casen esos dos. Nicolás, no te habrán invitado, ¿verdad? Al único que han invitado es a Peter. ¿Vas a ir? Si mis labores en esta casa no me lo impiden, me gustaría ir, pero primero está mi trabajo. Puedes ir, Peter. No nos vamos a morir por una tarde que no estés. Muchas gracias, Mara. Ya le contaré cómo salió todo. Realmente no nos interesa. ¡Ay, mi, mi, mi! ¡Ay, ay, ay! Buenas, ¿no vas a...? ¡Qué elegancia! Bueno, yo quería agradecerles todo lo que están haciendo por mí. Hoy es un día muy importante en mi vida y... Y la verdad me siento muy orgulloso de tenerlos como mi segunda familia. ¡Tú ya eres parte de la familia, Tito! ¿Cómo me gustaría entrar contigo? Como para ir practicando, dices. No, no, no. Bueno, para que nos vean juntos, ¿no? Para que se vayan haciendo la idea. Fernandita, me acompaña. ¡Oh! ¿Y esos vestidos? ¿Vas a salir? No. Bueno, sí. Pensaba dar una vuelta por ahí, Nona. No estarás pensando en irse al matrimonio, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¡Ya apúrate, que ya vine por la novia! ¿Ay, dónde? Brenda, ¿qué es eso? Ay, ¿no te parece fantástico? ¿Vas a llegar en el carro más grande que cualquier novia haya tenido? ¿Me ayudan a subir? Claro. Sí. Pepe te va a llevar. Le corresponde como padrina. Oye, tú. No dejas de grabar. Me voy a casar en un Omnibus. Voy a llegar a la iglesia en un micro. Sí, sí, sí. Ya. No vamos, no vamos, no vamos. ¡Vámonos! Próxima parada de la iglesia, Nuestra Señora de las Lomas. ¡Vamos! No pueden negar que esta es la limosina más original de todo Lima. No, no puedo negarlo. Ay, sí, Pepito tiene razón. Yo he ido a un montón de matrimonios y he visto la novia llegar en helicóptero, en carro, en moto, hasta en bicicleta. Pero el micro nunca es la boda más original que he visto. No es que tenga nada contra el titrito, ¿no? Pero cuando yo me case, me encantaría que sea un convertible, descapotable y recorrer la ciudad a toda velocidad con mi pelo al viento. Suena muy divertido. Sí. Pepito, apúrate que estamos tarde. Está bien que sea chica y el novio espere, pero tampoco es para tanto, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿No puedo pasarme la luz roja? Bueno, aprovechando la luz roja, quiero decirle a la novia que... ...nunca pensé que aceptaría... ...realizar el sueño de mi amigo Tito, ¿no? Eso se llama amor. Apúrate, ¿ves, hermano? ¡Estoy llevando a una novia en el matadero! Fue solo un chistecito nomás para animar la cosa. No es que te quiera poner más nervioso, muchacho. Pero tu novia se está demorando demasiado. Si no llega en cinco minutos, empiezo la misa sí o sí. ¿Qué? No, no, pues padre, no, no sea malito. ¿Cómo va a empezar la misa sin la novia? Claro que puedo empezar sin la novia. Si no llega en cinco minutos, empiezo sí o sí, ya te dije. Pero, padre, no, pues... Voy a llamarlo a Pepe, ¿ya? No traje mi celular, no. Ay, cómo se demora esta muchacha. Ay, a las novias nos encanta hacernos esperar. Ay, sí, claro. No me vas a acordar, pobre Miluchito. Todo lo que tuvo que esperar. Claro que en el fondo yo estaba muy feliz, porque sabes perfectamente que nunca vales el matrimonio, por más que tú ya estabas... Ya lo sé, doña Nelly, no tiene que recordármelo. Ay, yo el día que me case, voy a hacer esperar al novio, pero hasta las últimitas. Voy a hacer que todos los invitados empiecen a comentar entre ellos, pero ¿por qué no viene la Tere? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la preciosura, la hermosa Tere? ¿Dónde está la regia? Y en ese momento, hago mi entrada triunfada, aparezco y me entrego al abrazo del que será mi esposo, el hombre de mi sueño, mami. Ay, Tere. Me falta mucho tiempo para eso. Ay, mami. Pucha, que está haciendo su calor, ¿ah? Voy a abrir la puerta para que entre un poco de aire. Ay, tienes razón, Pepito, que con el sudor a Lili se le está corriendo el maquillaje. ¡Avancen! Ay, paciencia y mi amor, Lili. Ahora que te vas a casar con un interabucero, te voy a descubrir de esas cositas. Lo que yo, si me caso con un transportista, voy a tener que conseguirle otra profesión. Ya, pues, muchacho, cambia esa cara. Las novias son así, de morona, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, claro. Y si de repente le pasó algo al micro, de repente se bajó la llanta, o de repente se chocó y ya me quedé viudo. Y lo peor es que no puedo, no puedo llamarlo a Pepe porque me olvidé el celular pensando en que para qué voy a traer el celular el día de mi matrimonio. Aquí tienes, Tito. Gracias, Pide. No contesta. ¡Aló, Pepe! No, 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 sí, ya sé que estás manejando y no puedes hablar por el celular, pero es que acá el padre me está amenazando con que... ¿Ya estás a los cuadras? ¿Sí? Ya, ya, no, no, yo estoy tranquilo. Ya, listo. Chao, chao, los espero, los espero. ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡Ya, Vicky! Oye, ¿te enamoradita no va a venir? Mira para allá. Pero caleta, pues, oye, caleta. Nadie vea que está acá. Oye, pero con esa cara mejor se hubiera quedado en su casa. Ya estás tarado, está fingiendo. ¿No te das cuenta que está poniendo cara de asco solamente para que nadie se dé cuenta que está acá por un motivo especial? Vengo viéndote a la cara a cualquiera le da asco, ¿no? ¿Ahora me crees? ¿Qué vincito? ¿Por qué tiene todo lo mejor? ¡Gordito! ¡No puedes salir sin esto puesto! Isabela, no estoy yendo a la playa. No necesito lentes de sol. No lo hago por el sol, gordito. Lo hago para que no veas fijamente ese espectáculo tan huachafo. ¿Contenta? ¡Oh, my! Parece que la novia está llegando. Última vez que voy a llamarte yo te juro, mi amor, que no soy la de antes. No quiero pensar que conmigo jugaste que apagaste las llamas en fin. ¡Tres, subimos por los novios y... ¡Rap! 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 Por fin llegó la novia. Kevin, vamos. Padecito, no moleste. Déjeme ver cómo baja la novia. Kevin, apúrate. Y pon la marcha nupcial. ¡Camila! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Y a esta qué le pasa? Ay, doña Nili, ¿no ve que está muerta de nervios? Ay, pobre chica, yo sé lo que le pasó Se dio cuenta del marido que se iba a llevar Es que tú te imaginas Llevarte tremendo mamarracho de marido Porque, Tito, déjeme decirle ¡Y viva la novia! Liliana Es la novia más linda que he visto en mi vida Te felicito, Tito Gracias, Peter Tito, se acostumbra que el novio me espere en el altar Así que, a paso ligero ¿Vamos? Es tan bella ¿Lista para entrar? ¿Quieres que entremos juntos, mi amor? Eso va contra el protocolo Yo como voy a implanar, te aconsejo que Nilo piense No puedo, Tito No hay problema Entonces entra normal del brazo de Pepe No puedo casarme contigo, Tito No puedo seguir con esta farsa, Tito Pero no te amo ¿Cómo que no me amas? Eres bueno Y noble Y vas a encontrar una chica que te quiera tal como tú eres Esa chica ya la encontré Esa chica ya es tú No estamos hechos el uno para el otro, Tito Adiós Liliana, espera Déjala que se vaya, compadre, es lo mejor Liliana Liliana ¿Por qué me hizo esto, Pepe? ¿Por qué? Que dice el padre Emanuel que entren a la iglesia O si no... Dile al padre Emanuel que la boda ha sido cancelada Cancelada Cancelada? ¿Tan rápido, Peter? Pobretito Pobre Liliana, querrás decir No es que esa chica sea santa de mi devoción Pero casarse con un microbusier No se casaron ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Que no se casaron? Ay, no, Peter Cuéntamelo todo No me digas que cuando el padre Emanuel dijo Si alguien se opone Aparecieron un montón de guachafitas Con sus bebitos en los brazos Y dijeron Ay, Isabela Esas cosas solo se ven en las novelas Liliana se arrepintió último minuto Y se fue corriendo Sin dar más explicaciones a nadie Ay, ahora sí siento pena por ese muchacho Ay, de esa gente se puede esperar cualquier cosa Cuando mi gordito se entere ¿Ese maletín no es de Miguel Ignacio? Sí, es de señor Miguel Ignacio Se lo voy a llevar a la oficina Voy por el carro No, Peter Hoy tengo ganas de manejar Permiso, chico Pobretito A mí esa chica nunca me dio buena espina Si yo hubiera sido ella Habría hecho lo mismo Abuelita, ¿cómo dices eso? Ay, estar casada con un microbucero Bueno para nada Por toda la vida Ni hablarla Pensó y al toque se arrancó Y nada Supongo que no estarás hablando En serio, ¿no, palomitas? El pobre está destruido No quiere hablar con nadie Me imagino Ah, no Liliana se fregó conmigo Yo no le vuelvo a conseguir trabajo en mi vida Está loca O sea Uno puede hacer muchas cosas en su vida Pero dejar al novio parado en el altar Ay Yo nunca haría algo así, señito Entonces El matrimonio se acabó Liliana No pude hacerlo, Miguel Ignacio Claudita ¿Claudis? ¿Qué pasa? Y toda esta comida Ay, Joel Tito sufriendo ahí arriba Y tú pensando en comer Es verdad ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo mucha hambre Yo ni qué decir Si ni siquiera tomé desayuno Por ir al matrimonio Bueno, pero... Y la Charo se esperó cocinando Ajá Ay, bueno, perdón ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Ponía, se me echó primero! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡No lo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Me da hambre! ¿Qué pinta? ¿Sacuimos un poquito? No, no sirvete tú nomás Yo igualito que Charo No tengo mucha ganas de comer Acá, tía ¡Ay! ¡Cachito! ¿No puede darnos una manito? ¡Básame la rosa a mí! ¡Básame la rosa a mí! Te amo Te amo, mi amor No hay nadie más en el mundo para mí Yo te mintiamo, Liliana No sabés cómo te he extrañado No hay nadie como tú No puedo creer que llegué tan lejos por despecho Solamente te amo a ti, mi amor Yo a ti, Liliana No sabés cómo he estado saliendo Que te casabas toda esta semana Pero eso ya pasó Ahora bésame Bésame y no me dejo nunca Un poquito más de arroz Arroz le tiraron a Tito Esto está riquísimo Lo que se perdió la tontonaza de Liliana Por no casarse con el Tito Palomita Una papita más, por favor Bréjol Pásame la tinta Pásatelo tú, oye, no seas sucioso Pepe Pepe Silvete un poco antes que se acabe No, no, tengo hambre, gracias Por algo pasan las cosas, Pepe Todos sabíamos que en el fondo esa Liliana no era para Tito Nunca lo había visto vibrar de esa manera ¿Por qué no subes e intentas consolarlo? Lo intentaré Pobre Gala Libria ¿Por qué no subes e intentas consolarlo? ¿Por qué no subes e intentas consolarlo? ¿Por qué no subes e intentas consolarlo? Me gustaría tenerla al frente Solo para preguntarle ¿Qué fue lo que la hizo cambiar de opinión? Ya no tiene importancia, Tito Claro que la tiene Claro que la tiene Pepe Ayer todo estaba tan bien Hice algo que la molestó La despedida de soltero El micro ¿Qué hice mal, Pepe? ¿Qué hice mal? Tú nada Tú nada Tito, no vale la pena Atormentarse pensando en eso Liliana ya fue Claro Para ti es fácil decirlo Como a ti no te han dejado plantado El día de tu matrimonio De la noche a la mañana Me he convertido en el asmerreír de todas las lomas ¿Te imaginas cuando se entere Miguel Ignacio? ¿Y si ya está con él? Claro que tonto soy Seguramente él la llamó Y... Pero en este mismo instante Voy y mato a ese desgraciado Olvidémoslo todo, mi amor Comenzamos de nuevo No tenemos tiempo Liliana, no sabes la alegría que me has dado Yo pensé que ya no querías saber nada de mí Que te habías olvidado de mí ¿Cómo me voy a olvidar de ti, Miguel Ignacio? Eso jamás ¡Qué emotivo reencuentro! Claudia Felicidades, Lilianita ¿Ya te casaste con el microgucero? ¿Ahora así se hace el saludo? Explícame un poco porque no entiendo Tú no tienes nada que entender, Claudia Miguel Ignacio y yo nos amamos Bueno, ¿y cuáles son sus planes? Vámonos, Nacho No tenemos nada que explicarle a esta arpía Yo... Yo no puedo Tengo trabajo ¿Qué? Miguel Ignacio Acabo de dejar al hombre más bueno que he conocido ¿Y tú me dices que tienes trabajo? Liliana, no me avisaste Tengo cosas pendientes Regresa a la iglesia Tal vez lo agarras ¡Cállate! Miguel Ignacio Yo dejé mi boda Dejé mi vida Me fraude a todo el mundo Por favor Dime que vamos a tomar un avión Y que vamos a ser felices en otro lugar Liliana, yo... Yo no voy a dejar a mi familia Tito, cálmate Cálmate, hermano Cálmate Cálmate Mira Así ella está en los brazos de Miguel Ignacio ¿Qué? ¿Acaso le obligó a irse corriendo detrás de él Poniéndole una pistola en la espalda? No, Tito, no Liliana Nunca estuvo enamorada de ti Pues qué bien que supo fingirlo, ¿no? O fuiste lo bastante ciego Como para no Querer ver la realidad ¿Y ahora qué hago, Pepe? ¿Cómo le voy a decir a mi familia allá en los Estados Unidos que no me casé? ¿Qué explicación le voy a dar a mis amigos, a la gente que... Tito, Tito, Tito Las personas que te quieren no necesitan de explicaciones Lo pasado Pasado ¿Cómo está la gente allá abajo? Ni te imaginas Parece un velorio Pero Liliana, yo no puedo abandonar a mi familia No tengo separación de bienes, como tú sabes Perdería demasiado ¿Qué? ¿Y todo lo que yo perdí? Pero fue tu decisión No me consultaste ¿Ves? ¿Para qué haces las cosas sin pensar? ¿Prefieres quedarte con esta arpía? Bueno Ella no me pide que deje mi familia Y pensar que destruía a Tito por ti No, Lili Lo hiciste por ti Tú no eres como ellos Tú... Tú eres como nosotros Tú... Nos hemos tomado ¿No estaba Miguel y Ignacio en la oficina? No estaba. ¿Se lo hubieras dejado a Claudia o a quien...? No había nadie. Cada vez que Isabela maneja, regresa trastornada. Es que el tráfico de Lima es para trastornar a cualquiera. ¡Ay! La vida a veces nos pone en situaciones difíciles. Y esta vez te tocó a ti. Y sé que lo que esa mujer hizo no tiene nombre, Tito. Pero también sé que fue lo mejor. Tarde o temprano te iba a dejar. Liliana no iba a soportar ser la mujer de un microbusero. Perdóname por lo que te digo, pero es la verdad. Tienes razón, Pepe. Me puse la venda en los ojos y... Me enamoré de la chica linda sin... Sin saber quién eras realmente. Una trepadora. Una revista. Ya, ya, ya. Mira, ya, mira. Deja el rencor a un lado. Deja el rencor a un lado, hermano. Y te digo, hermano, porque haces lo que eres para mí. Juntos vamos a salir adelante, Tito. El año nuevo es ahorita. Y el verano ya se viene. ¿Te imaginas? Días de playa. Chelas. Chicas. ¿Cómo antes? ¿Cómo antes? Compadre, estamos vivos. Y eso es lo único que importa. Todas las familias son muy particulares Pero yo me quedo con mi gente No somos tan normales Tampoco diferentes Pero como somos Ya pasamos bien Los Bogani llamaron para invitarnos a su fiesta en el año nuevo. ¿Quieres venir? Isabela. Isabela. Los Bogani llamaron para invitarnos el 31 ¿Quieres ir? Puede ser. ¿Y ustedes? ¿Dónde van a ir el año nuevo? Ah, me voy a una fiesta en Asia, nana. ¿Y tú, Fernandita? Ah, todavía no sé, nana. No tengo muchas ganas de salir. Tal vez me quede en casa. Ah, pero la casa va a estar vacía. Hasta Peter sale el 31 ¿Cómo vas a quedarte solita? Mmm La pregunta es ¿Mi hermana estará solita? ¿O habrá quedado con algún amiguito aprovechando que no va a haber nadie en la casa? No digas idioteces ¿Sí? Charo Hola, Raúl ¿Vienes a visitar a tu hija? No Vine a verte a ti Ay, no ¿Qué hizo Joel esta vez? No, vine a hablar de negocios contigo Te dije que te iba a conseguir algo Mañana grabamos un comercial y necesito a alguien que cocine para 15 personas Ah No puedo ¿Se puede saber por qué? Eh, tengo que salir con mi familia No eres buena, me entiendo Perdóname, Raúl pero después de lo que pasó en la construcción yo prefiero ya no trabajar en esto Charo, no fue tu culpa Ya tomé la decisión Bueno, por suerte vine preparado Son seis entradas para el programa de Gisela Son tuyas y me prometes que mañana estarás trabajando con nosotros No me creas que me voy a dar por vencido tan fácil ¿Con quién vas a pasar año nuevo, hermanita? Mamá, dile que se calle Sabemos que no es Mateo Entonces, ¿quién podría ser, ah? Déjame pensar Déjame pensar Ya terminó, joven Ay, perdón ¡Se me resbaló! Mira lo que hiciste Disculpe, por favor Me voy a cambiar No me parece que te quede sola el 31, Fernandita Nona, ¿le vas a hacer caso a Nicolás? Te lo digo desde ahora Si tú te quedas, yo también me quedo ¿Tú qué opinas, Isabela? ¡Isabela! ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? A ti estás rarísima ¿Te sientes bien? Sí, claro ¡Familia! Ya vine Es tu artista favorita Y tu oportunidad de verla en vivo Eso es hacer trampa, Raúl Lo sé, pero quiero que mi equipo tenga la mejor cocinera del país Raúl, ¿te imaginas lo que pasaría si vuelvo a trabajar contigo? Todo lo que diría Susu Me importa un pepino lo que diga Susu No le hagas caso Bueno, pero no es solo ella También está Isabela Peor No les des importancia Es fácil decirlo Yo te lo agradezco muchísimo Pero voy a tener que rechazar tu oferta Está bien Si cambias de opinión me avisas Me gustaría que mi equipo probara tu comida Chao, Charo Chao Toma, te las iba a dar de todas maneras Gracias Raúl Está bien Acepto ¿En serio? Vengo a buscarte mañana para ayudarte con las ollas No, pero yo puedo irme en micro No, mi oficina queda lejos No es como la construcción que queda a cuatro cuadras Yo te vengo a buscar Está bien ¿Qué quieres que cocine? Un venado a la manía Cualquier cosa Igual va a ser delicioso Chao Chao Que no daría yo Por un segundo de ti Ay, Charo Me tienes loquito Ay, Charo Ven conmigo un ratito Ay, Charo Charito Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sombra Hola, hijita Hola, papito ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue en el trabajo? Ah, igual que siempre ¿Te enteraste de lo que pasó en el matrimonio? ¿Qué matrimonio? Dejaron plantado al amigo de Pepe en el altar, papá ¿En serio? No sabía Eso prueba que esa muchacha está loca ¿Se acuerdan cómo perseguía a Nicolás? Entonces, qué bueno que la despedí Pero para qué hablar de Liliana Por favor, hablemos de otra cosa Gordita, ¿cómo te fue hoy día? Se me fue el hambre ¿Qué tiene? Ay, no sé Pero está así hace rato Debe ser por el año nuevo En esta fecha siempre se pone así Peter Mi plato, me muero de hambre Enseguida, señor Los Bogani nos invitaron a su fiesta de año nuevo ¿Los Bogani? ¿Y quiénes son los Bogani? Es una broma Ay, papá Estoy con un moro hoy día Esas frisas son bien bonitas Debería ser Mami Mañana me quiero ir a comprar unas palitas para la playa ¿Me acompañas? Ah, tengo que trabajar ¿Trabajar? Sí Raúl me contrató Van a grabar un comercial Y quiere que yo prepare la comida Necesitamos la plata, Grace ¿No será que necesitas estar cerca de él? No, hija Además Yo no lo busqué Él vino a la casa Bueno, mami Pero no te vayas a ilusionar de nuevo, ¿ya? No, Grace ¿Cómo crees? No me voy a ilusionar Menos después de lo que dijo Susu Él simplemente me ofreció un trabajo Y yo lo acepté Está bien Hasta mañana Hasta mañana No descanses Mamá ¿Qué? ¿Y si Raúl le mintió a Susu? Sí, de repente le dijo que no estaba interesada en ti Solo para que deje de molestarlo ¿Tú qué crees? Hasta mañana, Grace Hasta mañana Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical ¿Isabela, vas a querer ir a donde los Bogani? ¿Isabela, estás dormida? No ¿Vas a querer ir a donde los Bogani? No sé Bueno, pero hay que decirlo pronto Ya va a ser año nuevo Mañana hablamos Está bien Mañana vemos Así que Liliana lo plantó al microbusero Ese tipo siempre fue un perdedor Imagínate Se va a haber dado cuenta Que con él le iban a ser unos hijos más raros Cobradores de combi Quiero dormir Mi amorcito está cansadita Bueno, ha sido un día muy largo Esta mañana Mi amor, ya me tengo que ir No, mi amor, un ratito más Mi mamá nos puede ver Mi amor, un ratito más No, yo me tengo que ir de verdad Bueno, bueno, ya Tienes razón Pero un año nuevo Va a ser distinto, ¿no? Vamos a estar juntos No creo que se pueda ¿Por qué? Te dije que íbamos a estar solos Pero gracias a la idiota de Nicolás Ahora mi nona piensa quedarse en la casa Nicolás ¿Pero qué vamos a hacer? No sé Iremos a una fiesta Ya vemos, mi amor Dame un beso Todo básico Ya vemos, mi amor Si, ahí estamos Ya vemos, mi amor Báilalo, báilalo, báilalo ¿Nos vamos? Ya son las doce ¿Doce y diez? Tere y Grace tuvieron que salir y he tenido que hacerlo todo yo sola No te preocupes, todavía hay tiempo ¿En qué te puedo ayudar? Me falta preparar la chicha ¿Por qué me encargo de eso? Tú sigue con... ¿Carapulco? Ajá Bueno, dime qué tengo que hacer ¿Puedes ir cortando los limones, por favor? Sí, claro Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo Congarita Hola, Panchito ¿Hay azulita para votar? No Mira, me dejaron esto para ti ¿Y no dice quién lo envía? No, lo dejaron nada más Ya está bien Bueno, me voy Hasta luego Chao, Panchito Gracias Me dijo Peter ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La tienda donde compraba zapatos Quebró? ¿Desde cuándo me engañas, Miguel Ignacio? No sé qué me da más rabia Que tú seas un asqueroso mentiroso O que yo sea la mujer más idiota del planeta Isabela, no te entiendo ¿No entiendes? ¿Qué? ¿Y yo te tengo que creer? ¿Al ser más miserable del mundo? Isabela, respétame ¿Así como tú me has respetado Los 20 años de matrimonio que tenemos y dos hijos? Estás muy alterada ahora Mejor te vas al spa y luego comas ¡Te vi! ¡Te vi besando a Liliana en la oficina! ¡Qué vergüenza, Raúl! Te estoy haciendo trabajar No te preocupes Además me estoy divirtiendo ¡Mentiroso! ¿Verdad? Hace años que no me preparo algo Desde que soy productor no tengo tiempo para cocinarme No tengo talento para la cocina, la verdad ¿Y quién te prepara la comida? Un restaurante o pido por teléfono Ah, pero te hace falta una mujer Quiero decir que... Deberías contratar a una cocinera Lo he pensado Bueno, ya terminé ¿Ahora qué hago? Los echas a la chicha ¿Y ahora? Lo mueves ¿Así está bien? Ni yo no lo haría mejor ¿Qué le falta? Azúcar Azúcar No, esa es la sal El azúcar es la otra ¿Cuántas cucharadas has hecho? Le vas echando y lo vas probando Hasta que encuentres el punto Ya entendí Jefa Yo también te quiero, mi amor ¿Con quién hablas, Fernandita? Con mi Ana Dile que después la llamas Tengo un regalo para ti Ya Luego te hablo Un besito ¿Tienes un regalo para mí? Como el próximo año cumple Como el próximo año cumple es 18 Pues es tiempo que asumas Nuevas responsabilidades Un carro Un carro ¿Me está regalando un carro, Nona? Es el contrato de compra No Universidad de Boston ¿Para qué me entregas esto? Me tomé el afán de hablar con mi primo Sergio Que trabaja ahí Y dice que el próximo año con mucho gusto Te aceptan en esa universidad Pero yo no quiero estudiar en el extranjero Es lo mejor para ti, mi amor Ya está decidido, además El próximo año te vas a Boston Ahora entiendo Tito no se casó con Liliana por tu culpa Escúchame, Isabela No voy a negar que hubo un beso Pero fue porque ella me besó Esa chica está loca Al comienzo no me di cuenta Pero después se volvió obsesiva conmigo Por eso la despedí de la empresa ¡Mentira! Fue porque mi mamá y yo te lo pedimos Pero ya estaba en mis planes hacerlo Se comenzó a comportar de una manera muy rara Me mandaba mensajes Mensajes al celular, notas No quería decirte nada para no preocuparte Pero esa chica me da miedo ¿Miedo? Yo no te vi para nada asustado Cuando la besabas en la oficina Isabela, ¿qué más viste? Lo suficiente para darme cuenta Que Liliana es tu amante No es mi amante, mi amor Yo te amo a ti Nuestro matrimonio es lo más importante Para mí no cambiaría por nada el mundo Las cosas que tenemos juntos Todos esos viajes de negocio Eran para estar a solas con tu amante Isabela Entiendo que estés un poco alterada Por lo que viste ayer Pero déjame explicarte Relájate un poco Y déjame explicarte bien las cosas Para que entiendas Vendame un brazo No me toques Escúchame, mi amor Yo voy a aclarar las cosas en este momento Voy a llamar a Liliana Y voy a aclarar las cosas ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Se acabó, Miguel Ignacio! ¿Qué? Ya no quiero estar contigo No estoy enamorada de ti No te quiero en mi casa No te quiero en mi cama No te quiero en mi vida ¡Quiero el divorcio! ¿Qué tal? Bien ¿Pero? Se te pasó un poquito en la mano con el azúcar Pero un poquito nada más ¿Tenías que encontrar algo malo a mí, chicha? Bueno, ahora es tu turno A ver A ver, a ver, a ver No le habías echado pulgante, ¿no? Raúl Prueba Está rica, pero... Nada de peros Está deliciosa Claro, es más fácil preparar una carapulcara que una chicha, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto Bueno, no, vamos Me voy a llevar una chicha al carro Ah, por favor Ya Cuidado Sí, sí, no te preocupes ¿Qué pasó? Me topecé Ahora entiendes por qué no cocino Soy tope con las manos y con los pies Ay, perdóname que... Perdóname que me ría Pero es tan gracioso Ay, deberías cambiarte de ropa Te va a hacer desfriar Ay, perdón ¿Qué haces? Creo que esto no está bien, Raúl Tienes toda la razón Tienes la sonrisa angelical No está nadie Tan sincilla, tierna, encantadora Con tu mirada me hace soñar Bella señora Ejemplo de mujer Que no daría yo Por un segundo de ti Ay, Charo, me tienes loquito Ay, Charo, ven conmigo un ratito Ay, Charo, Charito Oh, 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 oh Ya sé el secreto Ya sé el secreto De Francesca Malini Ay, Charo, ven conmigo un ratito Ay, Charo, ven conmigo un ratito